¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y, por supuesto, a todas. En esta emisión les vamos a hablar del billete de 5 pesos emitido por el Banco Nacional de los Estados Unidos de Colombia en el año 1881. Este banco emitía desde Santa Fe de Bogotá. La casa de impresión de este bonito ejemplar fue la litografía de Paredes de Bogotá. Sus dimensiones son de 101 por 163 milímetros. Es menester recordar que este banco funcionó entre 1881 y 1885. Y, desde el comienzo de su mandato como presidente de los Estados Unidos de Colombia, el señor Rafael Núñez, quien gobernó entre 1880 y 1882, se propuso establecer una organización que administra el crédito y sirviera de apoyo al desarrollo de la nación. En ese sentido, la ley número 39.880 autorizó al gobierno el establecimiento del Banco Nacional, compuesto por un capital mixto. Se le asignó la potestad de ejecutar operaciones de emisión, descuento, giro, préstamo y depósito. Y, además, sus billetes serían convertibles en moneda metálica. Posteriormente, el Poder Ejecutivo Nacional aprobó la creación del banco. Y, como firmantes, figuraron el presidente del país, Rafael Núñez, y el secretario del Tesoro, Simón de Herrera. Este fue uno de los primeros billetes emitidos por el Banco Nacional. En el centro superior, de su anverso, aparece el escudo de armas de los Estados Unidos de Colombia. Y lo pueden observar también con nueve estrellas, lo cual significaba los nueve estados que componían la nación en aquella época. Y, debajo, el nombre de la entidad, el Banco Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Debajo, el nombre de la entidad y el valor facial en letras, en tipografía grande y dentro de un recetón hornado de color rojo. En la parte izquierda, figura una viñeta con una mujer coronada de flores y sentada en unas tierras de cultivo. Y aparece también con un querubín. Vamos a ver el reverso de este bonito ejemplar. Tiene cinco pesos Estados Unidos de Colombia. Aquí pueden ver el reverso. Solo aparece la firma, impresa del cajero y un sello que indica sin interés. ¿Cuánto puede valer en la actualidad este bonito ejemplar? Recordando que es del año 1881. Y, resaltando que era de los entonces Estados Unidos de Colombia, este billete es una reliquia. Este billete, en estado regular, vale 3 millones de pesos. En estado bueno, vale 5 millones. Y, en estado muy bueno, vale 10 millones de pesos. ¿Conocías este bonito ejemplar? ¿Te gustaría adquirirlo? ¿O, en su defecto, si lo tienes, te gustaría venderlo? Dejamos este video hasta aquí, para que ustedes puedan dar sus comentarios. Y los esperamos para una próxima emisión. Hasta la próxima.